Bienvenidos a Muniagro Huancayo, un espacio producido por la Municipalidad Provincial de Huancayo a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, para conocer a nuestros hermanos agricultores quienes traen sus productos a la Feria Agroecológica de la Biodiversidad Huanca. En esta ocasión, acompáñanos a conocer el huerto familiar de la señora Estela, en Pucará. Estamos en Raquina, esto pertenece al distrito de Pucará, es la casita de la señora Estela Cruzado Ramos. Estelita, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá visitándote Estelita, ahí, la Municipalidad, con el comité y sistemas. Gracias. Pasemos ahí a la... Estamos viniendo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ya sabes, Adelita. Es un programa que estamos realizando con todos los que vienen participando en la Feria Agroecológica de la Biodiversidad Huanca que se realiza en el Parque Tupacamaru. En esta oportunidad nos ha tocado venir a tu parcela para hacer ver al público en general que la venta que se hace en la feria es directo del productor. Estamos acá en tu parcela, en tus embrios. Quisiéramos que nos cuentes cómo comienzas todo este procedimiento de cultivo. Muchas gracias por la visita. Y, pues, para explicarle un poco de lo que aquí tenemos, ¿no?, el cultivo acá, dentro de este pequeño fitotordo. Primeramente, preparo preparación de los almácidos, ¿no? Así se empezó. Estamos recién empezando con toda esta siembra. Es como un campito de experimento, prácticamente, en aras de un cultivo alternativo en este pueblo de Raquina que nos brinda también muchas bondades por su clima, su agua y todo, tenemos que aprovechar al máximo. Aquí, como los muestro, tenemos las bolsitas de los almácidos en poca cantidad porque tengo que también considerar la capacidad dentro de este campo de microclima. Estelita, ¿cuántas variedades de productos tienes acá, las que paras llevando a la Feria Agroecológica del Parque Tupac? Bueno, anteriormente se está llevando caigüas, pimentones, tomates, zapallo macre. Zapallo. También veo que tienes lechuga. Ah, también, la variedad. Hay lechuga, ¿no? Lechuga, perejil, si puede ser ver, espinacas, se ha producido espinacas. También tienes ají amarillo, ají lima más conocido, ¿verdad? Ají de lima. Ají de lima, tenemos la sandía también, que ya está. También los zapatillos italianos. Los zapatillos italianos. Los caigüas, zapallo macre, pepenillos también. Pepenillos. Una campaña ya salió todo tomate. Entonces, incluso tengo que hacer rotación de cultivo. Acá en la tierra donde cultivé tomate, no lo puedo volver a cultivar, tengo que llevar a otra parcelita. ¿Qué producto vas a reemplazar acá? Acá voy a reemplazar, este, hortalizas, espinacas y otras verduras, culantro, perejil, para un poco variar, ¿no? Porque para mantener también los nutrientes del suelo. Eso es lo que me quiere decir, tienes que, el sembrío tiene que ser rotativo. Rotativo. Rotativo para que. Un lugar donde crece un producto ya no se puede volver a sembrar. Entonces, para poder aprovechar los nutrientes, para poder un poco controlar las plagas. Y entonces, pues, hay que buscar otra parcelita. ¿Esas técnicas son ancestrales, Estela? Sí, son ancestrales. Ancestrales que mantenemos, ¿no? Por, como se dice, como cultura general de los agricultores. Claro, de nuestros antepasados. Sí, de nuestros antepasados. ¿Qué abonos utilizas? En este caso, somos los responsables de la reconstrucción, de la rehabilitación de nuestro globo terráqueo. Porque ahorita, en estos momentos, estamos viviendo tiempos difíciles de mucha contaminación ambiental. Por ende, también problemas de salud humana, animales y todo, ¿no? Entonces, conscientemente, pues, ya ahora estamos, nos toca la tarea de cuidar nuestro medio ambiente. En aras de ello, pues, en este caso, pensé ya hacer todo lo que es orgánico, nada sintético, nada químico. Entonces, todo es a base de compost, de abono natural. Aprovechando el estiércol de los cuyes, de los carneros, de la vaca, lo que se puede. Incluso todas las plantas, todos los perdicios que salen de nuestro propio huerto, estamos tratando de elaborar nuestro compost. Entonces, aprovechar al máximo productos que salen de aquí, de este huerto, es 100% orgánico garantizado. Que todos tenemos la tarea de cuidarnos. Vamos a realizar, ampliar la siembra de cultivos alternativos. Ya no, en Raquina siempre sembramos verduras, verduras de China, espinacas, lechugas, perejil, curandro. Pero ya no solo producir esos productos, sino ampliar a esos productos que yo estoy mencionando, que está bien comprobado que produce, pero así en un ambiente de microclima. Estelita, quiero que nos expliques cómo se inicia este proyecto. Estamos como en la selva tropical. Bien, señor Guido. Hemos tratado de aprovechar lo que ya se tenía, ¿no? Era un caserón en desuso. Pues tratamos de agregar más cerco, con tapia, y luego darle la forma, ¿no? Para que tengamos el fitotoldo. En todos, como ven, rústico. Y también en el techo. Todo simple, ¿no? No es tanto... Con materiales de la zona, ¿no? Todo materiales de la zona. Le techamos con el plástico agrofil. Y este plástico son especiales que dan, pues, el calor, mantienen, ¿no? Entonces, es lo que se ha puesto. Es así que se formó la estructura del fitotoldo. Dime, esto, cuando tienes una granizada, ¿no perjudica, no rompe al plástico? ¿Es duro? No, es duro. Aquí hemos tenido varias granizadas, pero no, es duro. Solamente hay que tener en consideración el nivel de caída. El nivel de caída del techo, ¿no? Para que pueda resbalar la lluvia, la granizada. No se pueda montonar la granizada. Y todo eso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Solo eso. Y bien extendido el plástico. Ajá, bien extendido, claro. Claro que sí. Muy bien. ¿En cuántos metros estamos hablando acá? Aquí estamos hablando 5 metros y medio por 11 metros. 5 metros y medio por 11. Casi 55 metros cuadrados. Claro, sí. Eso es lo que tiene el área total de este pequeño fitotoldo, ¿no? Bueno, acá estamos en otra de tus parcelas. Veo que tienes nabo, beterraga, zanahoria también. ¿Qué más tienes acá? Y veo que hay una diversificación. Sí, este sistema de siembra es asociado. Tenemos espinacas, culantro, manzanilla, perejil. Bien, ¿no? Al contorno la ruda, que también tiene un objetivo. Repele a los insectos malos, a las plagas. Entonces, por lo tanto, el eucalipto, que también tenemos como protector, como sombrita. Y aparte también repele a los insectos. Repela a los insectos. Ajá, justamente por eso tratamos de asociar de esta manera en la siembra. En todos los huertos se ve así asociadito. A cuidar nuestro sistema planetario y a consumir productos agroecológicos en la feria del Parque Tupac. Nos vemos ahí. Ya salimos con dirección a la Feria Agroecológica de la Diversidad Huanca. Están todos invitados a la Feria Agroecológica de la Biodiversidad Huanca, que se realiza los últimos sábados de cada mes en el Parque Tupac Amaru. Esto fue Muniagro Huancayo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.